Hola muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Last Whisper, gente. Survival, mundo abierto, apocalipsis zombie, construcción, farmeo, mucho, mucho por ver y probar este juego. Primero que nada, déjenme agradecer a los desarrolladores porque me mandaron el aquí para probarlo. Incluso antes que el juego salga, porque hoy es 20, lo estamos grabando el día 20. Esto sale el 22, y yo tengo las semanas, la llave hace bastante la verdad. Pero bueno, vamos a ver según la edición y además cuándo es que publico el video. Pero todavía no salió, va a salir el 22 de este mes el juego y lo van a poder ir a comprar a Steam. Obviamente, tienen en la descripción de este video el enlace para ir a Steam directamente a comprarlo si quieren o verlo o lo que fuere. Pero gente, nada, Last Whisper. Vamos a empezar, iniciar el juego. Ok. ¡Suscríbete al canal! ZOMBIES PLUNGING THE WORLD IN CHAOS FOR 30 YEARS A FEW SURVIVORS CLUNG TO EXISTENCE IN UNDERGROUND BUNKERS NOW THEY ARE EMERGING TO RECLAIM THEIR RIGHTS AND TAKE BACK THE WORLD THE BATTLE FOR FREEDOM AND SURVIVAL IS ABOUT TO BEGIN YOU ARE ONE OF THE CHILDREN BORN IN THE UNDERGROUND THE DESCENDANT OF THE LAST SURVIVOR OF LAST WHISPER IT'S UP TO YOU TO HELP BUILD A NEW WORLD FROM THE ASHES PANTALONES QUE HACE FRIDO CHE VAMOS A IR EN OJOTAS TENGO UN PICO YA SAVEN GENTE COMO VA ESTO EL PICO VA EL 4 EL HACHA VA EL 3 Y EL VENDAJE POR AHORA EL 8 AH MIRAME AHORA CLARO QUE SI ESTÁ FRIDO EL TEMA ALLÁ A LA ISQUERDA VEO LA VIDA LA COMIDA EL AGUA Y SUPONO QUE LA TEMPERATURA 31 GRADOS YA TENGO SUPER HACHA ESTE MIREN Y TENGO EL PICO TAMBIÉN OKAY VAMOS CON EL HACHA PRIMERO RECOGE 10 PIEZAS DE MADERA PARA FRICAR Y CONSTRUIR OKAY TUTORIAL CHAT VA PONO QUE LA MADERA LA SACAMOS DE ÁRBOLES NO? PRINCIPIO BÁSICO SUERLO CHAT SI NO SAVEN ESO EH NADA OKAY LA MADERA SE SACA DE LOS ÁRBOLES APRENDIENDO CON ONE CHAM PLAY JUGAR JUEGO DE SUPERVIVENCIA SUPONO QUE ESTO TAMBIÉN ME DA MADERA A VER LO PUEDO CONTIRIDAMENTE DOS PEDAZOS TAMBIÉN TIRA ESTE LOS GRÁFICOS VA BASTANTE BIEN EH O SEA NO SON LA GRAN COSA TENGO TODO TOPE PUESTO OKAY MEJOR QUE ESTO NO SE PODÍA VER Y TIENE SUS COSITAS O SEA EL REFLEJO ESTÁ BIEN EN TODOS LOS JUEGOS INCLUSO LOS JUEGOS MÁS PEOS SE VEN BIEN PERO LAS TEXTURAS NEZ VAMOS A VER QUE PASA CUANDO AVANCE EL JUEGO CHAT OKAY ESTE LO PUEDO COSECHAR VALLA ROJA ES QUE COMO PASAS ABANDONADAS INCLUSO EH O SEA CASQUILLO VALLA ROJA VALLA ROJA OKAY VA UN POCO MÁS DOS MADERAS MÁS Y ESTAMOS BIEN MISIÓN COMPLETA AHÍ ESTAMOS BIEN AHÍ ESTAMOS BIEN AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ ME LO MARCABA AQUÍ TIENEN QUE ESTAR EL PUNTO EL MOUSE JUSTO ARRIBA SI NO NO AGARRA LAS COSAS VAMOS A MINA PIEDRAS UN POCO SALA CON EL PICO CREO QUE NO HAY SOLO SOMBIES SI NO QUE TAMBIÉN HAY COMO MONSTRUOS TIPO DE FOREST OKAY MUTANTES ESAS COSAS VA A ESTAR VA A ESTAR INTERESANTE CREO ESTO EH BIEN FIBRA 10 UNIDADES DE FIBRA FAK PENSÉ QUE ESO RAS FIBRA ESTO QUE ES? ESTO NO ES FIBRA? EH PALO DE MADERA VALLA ROJA LA FIBRA ES ALGO QUE EN TODOS LOS JUEGOS ME PUESTA VER A MÍ 3 DE FIBRA BIEN AHORA YA ENTENÍ COMO ES LA PLANTA MAS O MENOS mmm ES ESTA BIEN NO ES POR EL TEMA AL DALTONISMO QUE LOS COLORES UN POCO SE ME COMPLICAN PERO LAS LAS PLANTITAS BAJAS EH HOLA SEÑOR ME HAY UN VENDEDOR HAY NPCs MADLAND ok sigamos con esto y ahora vamos con vamos con tutorial chat no nos apuremos que nos van a volar a la cabeza un tiro por apurarnos una unidad de metal destruyendo barriles ok vamos a sacar el pico 3 2 listo construir un banco de trabajo bien como lo hago este es el mapa ah mira claro ni siquiera estamos en el continente y elaboración armas, herramientas, ropa essentials baúl, fogata, banco de artesanías supongo que será este esto necesita cuerda no es este entonces a ver si pongo acá banco tiene que ser este no? necesita cuerda y a ver la cuerda tutorial ya me estas complicando la vida para eso supongo que si, para eso tengo la fibra ahí va y ahora acá vamos a essentials y vamos a banco listo hecho y ahora como lo pongo me tendré que poner el inventario a ver ah no clic ok bueno le voy a poner por acá cerca de esta gente que siento que me puede ayudar para algo si fuese el juego final me iría allá a la playa solito pero vamos con esta gente que parece buena gente no es este entonces tiene un banco de trabajo de construcción de bases ok le ramos chat le ramos elaboración tela cuerda venda baúl pequeño forja panko pico hacha metálica básica antorcha caña de pescar lanza arco de madera mochila buzo saco a dormir y nada más ah tendré que aprender una habilidad supervivencia nada esto puede dar a nada la primera habilidad no cuesta nada de punto así que lo voy a hacer doble clic la primera habilidad no cuesta nada venga dame todo listo chat se terminó hasta acá con el video donde rayos hago el banco de trabajo no será que tengo que hacer la base espera 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 recursos no capaz que acá la torre está medio chota y acá tengo que hacer una base banco de trabajo químico construcción de la base del banco de trabajo esto es me falta una cuerda ok no estuvimos tan mal haciendo lo que estamos haciendo chat eh hay que hacer primero ese y con ese hacemos el otro menos mal que tenemos horas survival encima siglos survival encima necesito la maldita fibra ahí va me voy a llevar el metal ¿saben por qué? porque no sé si después se consigue fácil el metal a veces estos juegos dejan las cosas en el tutorial que las pasen para el juego entonces eso es un golazo están atentos al tutorial y se llevan todo después tienen cosas en el juego ok ¿cuánto tengo de fibra en este momento? ya puedo construir bien elaboración recursos cuerda listo y ahora vamos a hacerlo venga yo salto un montón mire encima de nojotas voy guarda que voy de nojotas lo tengo bien construir un cimiento espera man ahí va acá al ladito de este abrir cimiento de madera tablón de madera y uñas por favor gente por favor cuidado con la traducción no es tan complejo clavos nails y le ponen uñas o sea contexto por favor chat quien tradujo esto o sea quien dijo ah es un survival nails son uñas son clavos por favor hay que hacer un clavo y un tablón de madera tablón de madera voy a hacer otro más y vamos a hacer un par de uñas ahí va las uñas se hacen con metal a los wolverine y ahora un cimiento a obtener una pared me falta que me estas jodiendo pared me falta talón de madera ok estoy yendo construir cosas que después en el juego no voy a tener y vamos a tener que hacer nuestra base solos en la vida pero bueno mi tutorial los tutoriales deberían ser saben como sin farmeo o sea tenes todo toma así te construís las cosas y anda la vida loco ya esta después fijate donde es farmear ya sabemos que de lado se saca la madera ya lo sabemos todos ya pared y me pide fabrico una puerta y un marco de puerta marco de puerta bien puerta me falta nails y tablón igual me gusta eh me gusta el juego hay que pensar que capaz que lo juega gente que jamás tocó un solar en su vida y bueno está bien que le expliquen estas cosas pero vamos gente hasta los que juegan fortnite saben que se farmea la madera de un árbol y lo digo porque no es survival fortnite no? no por nada contra la gente que juega fortnite que ya empiezan ahí en el chat si gente fortnite no es survival ok por lo menos el fortnite que ustedes conocen no es survival pa yo un poco más de piedra que todavía no me pidió pero en un momento me va a pedir y me pide el marco de la puerta y eso se tablón los cinco las uñas las cinco uñas que puedas hacerte muy bien la puerta y un techo techo venga y una antorcha para dominar de noche pero espera lo puedo poner? a ver como queda por qué se quedó pegando el señor? me hace acordar cuando marcamos el territorio de un arc para que quede ahí va muy bien lo puse al revés chat lo sé por la terminación está totalmente al revés pero bueno este es el cobertizo eh me gusta que escale es el cobertizo de entrada a casa ok bien 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 antorcha elaboración una antorcha me falta fibra y tela la tela como se fabrica ok hacete esto que no me falta un montón de fibra va lo bueno es que es como rpg a medida que yo junto cosas me va dando puntos de supervivencia de esas cosas y después junto habilidades del personaje eso me interesa que el personaje ustedes vaya mejorando un poco tiene que tener eso todo sobrevalo un poco de rpg hasta que a medida que su personaje está sobreviviendo más tiempo se haga más fuerte para mí personalmente tiene sentido no sé ustedes chat qué opinan me bajan en los comentarios pero yo creo que está interesante esa mecánica aunque sea que ustedes no lo eligen no? sino que si talan árboles de repente en un momento talan más rápido no sé mmm elaboración ya tengo para la antorcha si bien y esta va a ir la antorcha va a ir al 5 come por las dudas no hay aspecto de comida recoge 1500 microchips de dónde carajo tengo 1000 me dice de dónde lo saqué vendiendo artículos bien vamos a vender chat cómo anda la antorcha a ver me gusta le puedo vender a este por ejemplo tienda lista de venta tablón de madera es por 5 un montón si lo vendo me da 2 por cada una por cada manzana me da vende un poco más tablón vendelo cuantos microchips tengo ahora 1300 mira tengo un saco de dormir eso no lo sabía eh pasa que 500 es un montón a ver seguramente esto me de más capaz que tenía que vender lo que puse no había que ponerlo la base todo eso me lleva a los 500 ahora vamos a ver cuánto me da por una pared por lo menos por una pared vamos a ver qué me da y después vemos el resto tablón elaborar pared elaborar tampoco sé si todos me van a pagar lo mismo capaz que el cocinero me paga por las vallas no pared me das 2 no me conviene ni ahí la pared me salió uno de estos una uña que ya me da 2 y un tablón que ya me da 2 también o sea me da 4 si lo vendo los materiales a ver qué otro señor me da usted señor que me da a ver me paga más caro abrí tienda me paga lo mismo usted me paga lo mismo y usted todos me pagan lo mismo necesito muchos 500 chips es un montón el tablón me da 5 no son 100 tablones miralo este está re desquiciado vendele este ninguno me paga más ese sí que estaba re desquiciado lo vieron como estaba con el farol en la cabeza ahí bueno gente no sé hará pausa en el vídeo esto eh haremos una pequeña pausa y empezaremos a juntar madera por todos lados hasta llegar a tener 500 es un montonazo me parece que me voy de acá señores eh un tablón casi en 3 tablones son 15 chips no llevo ni a 100 yo creo que me puedo ir de acá me voy a llevar un poco de recursos y me voy a ir a la vida chat me cansé no me cuentes más nada puedo farmear esto no me voy a ir a la vida chat adiós señor muy amable gracias por todo pero no me puedo quedar acá a vivir juntando chips en todo caso los juntaré más adelante en el juego y volveré buscar que saquear todo eh no tengo nada bien bueno ven ya tomo otro color del juego hey mochila toma en tu cara juguete para niños precio 20 y la mochila 100 pero me la quiero quedar ahora pero ahora tiene otro sentido esto esto tiene precio 10 regadera metálica esto que era reproductor de música bueno capaz que si vuelvo ahora eh y le vendo todo esto precio 5 precio 20 precio 10 le dejo todo al señor a ver cuánto chip me da espera 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 ya me están atacando estas cosas lucas eh si le doy una cabeza de zombie sirve de algo ok bloqueo 100% fuck curate guanchan pólvora a ver vamos a vender hay gente colgada acá che vieron esto algo le falta al juego siento como que me faltan voy a bajar un poco la música a ver ahí va un poquito mejor es que lo tiene saben que le falta sonido de los pasos escuchen le falta el sonido del del personaje cuando salta esas cosas esas cosas le faltan lo hacen un poco raro se siente raro venga le vendo todo usted mira la mochila por ahora no a ver si te ponen otra cosa repertor de música pantalla pólvora juguete para niños reguera metálica mesa pequeña un zapato pólvora 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 cuánto voy 1398 me faltan ciento y pico me rehúso a vender la mochila fuck porque tengo que vender la mochila vendele cuerda claro es que está hecho el juego para que yo venda la mochila igual 20 nada más con la mochila no es que me da tanto la fogata vendela no la mochila me la voy a quedar por ahora vamos a ir a buscar otra cosita para venderla señor este creo que la idea es esa el juego eh que uno se aventure y vaya a buscar cosas a la vida mmm entonces importante saquear todo mira 5 y 10 o el 15 de 100 50 rara muñeca rusa 65 75 voy de 100 25 más y estoy listo y no vendo mi mochila no quiero vender la mochila parece que es difícil de encontrar 20 más listo los 5 los junto con madera con lo que venga chat tenemos los 1500 chips hola vengo a cumplir la misión om les traje todo eh les traje todo la mochila no el libro vendelo la muñeca está vendela la silla de madera vendela el vaso vendelo y cuánto tengo 1494 me faltan 6 vende una venda y una valla roja ok compra comprar la m4 a quien dónde está el psicótico este que tiene un farol en la cabeza ese seguro el que me vende de aquel lado no acá este no este es entonces m4 comprar artículo 300 municiones de rifle puedo comprar las municiones de rifle comprar matar a tu primer jefe y recoge que normanita para 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 que me estás contando esta mochila la puedo vender a la mierda dame mi arma primero en la 2 que es la de rango acá estoy feliz esto lo voy a vender esto ahí mochila verde pequeña vendela nada más acá esto no me lo compro todo ok quiero el arma carga un poco de práctica de tiro dónde está mi primer jefe man ahora ok gente el chabón va a su primer jefe en ojotas somos así pero allá viene uno ah bueno hay que darle bastante eh carga prefiere darle con el prefiero darle con el palo gente esto quería ver que tan bien ambientado estaba el tema esto lo puedo romper no está bloqueadísimo está bueno esto porque pueden comprar todo con créditos en el juego aunque rompe un poco la experiencia del juego es medio 7 days to day lo tiene bastante equilibrado chat eso no sé qué tan rotos ahora este juego la compra eh ok estoy yendo hacia ahí porque hay un signo de admiración si yo era un jefe sería bueno hallarme mucha madera y hacerme un saco de dormir y una base de 2x1 por lo menos estoy ya en el sitio estoy prácticamente en el sitio ubicado cerca de la zona eléctrica dice como que será allá miralo este es mejor esto que el arma el me eleva mejor eh mientras no se queden sin estamina el me eleva mucho mejor a 500 metros che y eso ahí que es y quiero un arco y no pueden no pueden disparar si no apuntan eh no pueden disparar así de una me acabo de dar cuenta che sería bueno hacer una base en algún lado no y después correr hacia allá vamos a construir una base como para tener algo voy a avanzar un poquitito hay un punto de interés que está bueno hay alguna cosa tóxica isolate isolated no me parece malo hacerlo tipo tirando para el jefe vamos a probar no sé a unos 300 metros el jefe mandamos la base comer también me cura eso es interesante me cura bastante incluso una carretera no 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 están viendo cada vez más mira esto pega 15 esto cuánto pega 10 tengo que controlar la estamina el problema es la estamina es bueno que haga daño de área no me está pensando a gustar esto bien uno menos otro menos a usted ya le falta poco ok qué me da esto artículo agregado grasa grasa microchips microchips ok dónde hacemos la base gente corta césped no sé cuánta estamina gasta la el hacha creo que hasta menos estamina esta pack ok no bueno moriste uy casi me mata nota mental juntar vallas ok creo que acá voy a hacer la base no no voy a hacer acá para empezar como para tener un lugar donde hacerlo cerca de la ruta podría ser no acá tengo un buen claro miren esto como era build inventario elaboración metal no tengo metal ok espera no se cuerda y ahora quién saca metal y de dónde qué problema eh ok tengo que seguir la creo que tengo que seguir la misión metal ya sabemos de dónde del área de inicio si me quiero hacer la base me conviene también lo que les decía yo chat conviene ya hacer todo el metal que haya en la zona de tutorial está ahí el jefe paga un parque de diversiones creo que esto es una ciudad no está el jefe acá tal vez consigue algo de metal safe zone trade post ciudad no no es acá voy a intentar volver y me voy a hacer una base y vamos a investigarlo al jefe bien después me voy a llevar todo el metal de la zona segura lo que les dije que había que hacer chat y voy a ir a los puntos de interés un poco a a ver de qué son mira ya será ya a ver qué es eso curate primero en el cielo ah es el punto de interés va que ahí vienen estas cosas runner nivel 8 eh ojo viste que onda zombie común nivel 5 tengo que pegarle y dejar que cae mi estamina eh si no me gana él con la estamina adiós miralo estaba por matar man te salve la vida mataste a rampage si es así deberías ir a ver a gary a su granja tiene información importante para ti no lo mate quién es rampage o sea que es por acá no lo mate señor quién es rampage y quién es gary zona eléctrica me suena a eso eso es por lo menos un poste de distribución de electricidad un tutu no sé quién es eh pero vamos a... este lugar está muy lindo para la base solo necesito metal aquello le podré disparar voy a parar yyyy 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 comete comete eso uy yyyy curate guanchan bien está lleno de estas mierdas eh ok chips esto esto no tengo agua para el agua me está jodiendo sacar la munición de pistola y dame el agua por ahora es más importante el agua para arriba explosión no puedo explotar a ver cómo muere guanchan carga a ver gente y eso me dio metal toma me dio dos metal yyyy hola 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 es que es mejor esto que el arma para mí es mejor esto que el arma a ver esto lo puedo hacer explotar y sacar metal no ok voy a hacer la zona de inicio eh voy a buscar más metal y hacerme una base ok zona segura chat yo tengo un punto de interés súper cerca por acá por acá me metía voy a vender todas las boludeces que tengo y a llenarme de metal y a comprar más armas y esas cosas que va a salir bastante caras este arma eh va a salir bastante cara este arma eh y le vendo todo al mismo que le voy a comprar el arma vení a ver Te voy a vender Caja de pañuelos Vender artículo Este me parece Es más fácil venderle a esta gente Vender No sé por qué se me va Cada vez que hago esto Pero no importa Lo haremos así De tela rota Ordenador antiguo Otro más Ojo capaz que el ordenador Sirve para algo Y yo estoy como un boludo Vendiéndolo Eso también puede ser Hay que tener cuidado chat Con esas cosas Sí, sí, sí Dame algo de metal Esto no es reparable No, no, ok ¿Cuántos chips tengo? Dos mil trescientos Una aca Rompe huesos Nivel uno Comprate este Esto es una escopeta Y tengo munición A ver Munición Pistola Yo algún amo Comprar artículo Y yo creo Que ahora me voy a poner El uno ese Ega Míralo Este va mejor Este va mejor Y ahora déjame todo el metal Que puedas Que me voy a hacer Una basecita En algún lado linda Bien Que afuera no hay metal Che en la vida Está todo acá Lo tienen todos ustedes Malditos Porque es que no sé Onde es la zona eléctrica Para ir a buscar El primer jefe Si no me gustaría Ir a la zona eléctrica Yo soy nivel 8 Yo Yo soy nivel 8 La velocidad del amber Se reducirá Ok Y esto La velocidad de la sed Se reducirá Venga Que otra habilidad tengo Agilidad Aumenta la resistencia Al 5% Bien Ya no me deja más nada Y energía Tu dueño Cuerpo a cuerpo Voy a entrar 10% Venga Y este 20% Este necesito 2 puntos Subilo más Ya usé todos ¿No? Sí Bien Ya va mejorando el personaje ¿Cuánto metal tengo? 25 Para los casos Que está afuera Es un montón Es un montón Pero voy a llevar Un poquito más E incluso Me voy a llevar Construir las cosas Para la base De acá O sea Venir acá A este Y a este Tablones de madera Todos los que puedas Quiero hacerme una base De 2x2 Supongo Cimiento 1 2 3 4 Listo Ahora necesito Una puerta Está bien 4 techos Necesito Niles Niles Techo Otro más Y otro más ¿Cuántos techos voy? 3 Me falta un techo Y después me falta Son 2 4 6 No No, no, no Dice 4 por 2 por 2 Lo hice Son 2 4 Son 8 Son 7 7 paredes Tengo una Falta 6 paredes Y un techo 6 paredes Y un techo Hacemos una bajecita cuadrada Ahí En algún lado Pero ahora es como se ve Y como sería estar en base Más que tengo un saco de dormir Y lo puedo usar Así de gente Mirá Apareció más metal Venga todo el metal Las vallas Las vallas Y la fibra Las vallas Están rotísimas Lo que curan Por eso me las llevo todas Y la fibra Bueno, ya saben Se necesita para la cuerda Y para todas las cosas Ok A ver Acá hay más Mirá Ahí va Y ahora 7 Un techo más Y paredes 1 2 ¿Cuántas paredes voy? 3 Me faltan 4 Fuck 4 4 paredes Más Son 3 maderas Más o menos Que me da cada uno de estos Dios, vendes algo interesante Pido Por ahora no lo quiero Ok No sé si el que más se percató Que no se hizo nunca de noche ¿No hay ciclo de día-noche en el juego? ¿Devs? No se hizo de noche todavía Talón a full Y ahora puerta 1 2 3 4 Ahora no A ver Listo Creo que estamos ¿No? 4 7 Son 2 3 4 5 6 7 8 Con la que cierra Los 4 arriba Listo Afuera de acá Me encantaría encontrar Yo si salgo por acá Debería estar cerca al jefe ¿No? Como para uno enterarse rápido ¿Estará permitido ir en los J Al primer jefe? Tal vez no Puro pólvora Ok ¡Ey! Vení Creo que lo quiero probar Corre, 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 corre Corre Curate Sigue siendo mejor Gente que nada El palo Ya mismo Crátelo Y lo voy a poner ahí en el 1 Está muy roto este palo Si mirá esa playa Me gusta ahí Para hacer la base Donde marqué El jefe está en la zona Mirá acá había metal Eléctrica No sé si va a ser una base Acá en algún lado Mirá acá en la playa Cerca de la zona segura Para poder negociar Acá Un poquito de sol Me gusta Esa construcción tan cerca Me da toque Acá Miren Con vista a la playa Acá va a ser el lugar Acá va a ser el lugar Para nuestra base Uno Dos Tres Cuatro Si me gusta La puerta de entrada Va a estar De este lado Las paredes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien Y los techos Y la puerta Ahí va Una base Una base Que es lo que se puede Echar Seguramente se puede hacer Mejor Pero Para empezar Y tener un punto de spawn No está nada mal Es el tercer punto de reparición Me hace unos fogatas Acá afuera La voy a prender Vamos a ir iniciando Lo que sería Una construcción de base De este juego Elaboración Recursos Suministros ¿Qué lleva esto? Tela Hace tela full Hace un par de vendajes Fogata Fogata Acá en la puerta de base Mirá Se prendió sola Alto humo Hace Abrir Alubias rojas Ah Esto es lo que me pide No tengo nada de nada Ok Receta Y no tengo nada para cocinar Pero ya tengo en la base La fogata Ahora que obtengo un punto de reparición Dígame Donde rayos está La zona eléctrica Para reventar al jefe Este es un punto de interés Vamos a investigarlo Mirá Va que me ataca todo Carga One-chan Uff Corre para abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me quedé sin balas ¿No? Ok Primero tengo que matar Otro chabón Ok Uno menos Carga Come Ponete otro arma Tenés otro arma One-chan rápido Bloqueale Necesito otro arma Más rápido Corre 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 Me come Come Eso Eso Come Come Carga Corre Carga Dale que viene también la otra mierda Que te persigue ese abejorro gigante Fuck Donde me fui a meter chat Muerto Carga Aquí se muere también ya Muerto también ¿Y qué me diste? Chips ¿Y el otro qué me dio acá? Me dio algo Tuvo de hierro Microchip Obtenido Ok Ninguno se será jefe Me consumí todo Elaboración Suministros Recursos Hacetela Y hacete esto Ok Deje de investigar Que había Ahora sí Vamos a investigar Necesito comprar más balas De la otra O va a salir otro De una Acá A ver Usa un pico Para destruir Y le voy a dar Porque ya le di a la mina Al chabón Digo Chaleco militar Casco Mochila ¿Qué es todo esto? Chaleco militar 5 grados de temperatura 1 grados de chabón Oeste Ola este 8 ranuras Es lo mismo Absorbe 5% Cuando se usa Es la misma Ok Casco Me dio cosas mejores Rompehuesos La AK común Me dio nivel 3 Cambiarla por esta Poner rompehuesos acá Mirame Ya estoy más pro Mirame Punto de interés Interesante Valga la redundancia ¿No? Para esto La que yo tengo acá ¿Cuánto hace? 15 de daño Y esta 5 200 La puedo incluso vender Y necesito comprar más balas Vamos a comprar más balas Vamos a vender todo esto Y a comprar más balas de rifle Mirame Eh Puedo construir un Baúl pequeño Esto Necesito tela Ok No tengo espacio En el inventario No importa Vamos para allá Vamos a vender Todo esto Me puedo poner un baúl En la base Y las vallas Son interesantes Venga A ver las habilidades Subí algo 2 skill points No tengo nada Ok No tengo nada Sigo nivel 8 Super pobre Al final Al final Si me terminó sirviendo El rompehuesos Este loco Al final Si me terminó sirviendo Venga para acá Y vendele El No Este no Vendele esto Vendele El gorro Vendele Esta que me vendiste Bosman Que ya no me sirve Esta Vendésela Por todas las espes Vendésela Y dame munición De rifle Tengo 600 Y yo 800 Ok Tuvo de hierro Pólvora Ahí va Cambiar pólvora por munición Me suena Me suena Me suena un buen trato ¿Verdad? Creo que ahora si está Haciéndose de noche Miren Lentamente Ahora Che me pude elaborar Esto ya Todavía no Tela Ahí está Ahora tengo el lugar libre Essential Esto Saco dormir Fogata Y banco de artesanía Todo esto lo tengo Todo construido El tema es que esto No lo tengo acá Lo tengo allá Lo podría hacer en base También en las artesanías No me parece mal Necesito un poco de madera Nada más Necesito re militar Pro por arriba Y abajo sigo en ojotas Juego Ahí se está haciendo de noche ¿Wanchan quería que se haga de noche? Sí tiene ciclo día y noche Es bastante largo Pero tiene Che la base No me la marca ¿No? Fuck No Seguro se puede hacer Un ítem tipo baliza Por ahora voy a marcarla Yo Ahí va Entra acá Es re pequeño A ver Ponelo acá Si es re pequeño Y manda Tablón de madera ¿Cómo lo mando? Con shift apretado Los chips El tubo Mellón de pistola Grasa Piedra Ok El agua Déjamela por ahora Me va a servir Absufre Y con un poco de madera Me hago la mesa Artesanías No puedo usar la antorcha Al mismo tiempo Puso Normal 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 No se preocupen Chat Es normal Essentials Venga Si tengo una escaderita Voy para subir Ahí Che Me está costando Y este banco Lo voy a poner a este lado Ahí va Horno Para cocinar Herrería Madera y uñas ¿Cómo la tienen con las uñas? Chate Banco de trabajo de armas Baúl Buzón Jalinería pequeña Quitar herramienta Linterna de trabajo Esa me gustó más La puedo equipar No No pegues No se puede equipar Acá por ejemplo A ver Acabo de hacer algo Que pensé que iba a servir Para otra cosa De la que sirve Chat Pensé que se iba a poder poner Igual Bastante bien se ve Todo esto A ver Ah mirad lo que ilumina La fogata esta Mirad lo que soy Estoy re pro Y acá no puedo dormir ¿No? No se puede construir Una cama O construir una vela A ver Dame la grasa Vela Y poner la vela Por ahora acá Acerca a la cama Ahí está Así nos prendimos fuego Todos Chat Me gusta Me gusta la idea Afuera de la noche Está oscura Fuck ¿Qué hace usted señor? Un fucking runner Carga Como están muy cerca Es imposible Dispararles ¿Ven? No, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Uy Corre one-chan Espera a lo que venga Ok No es buena idea Salir a asomarse A ver que pasa Mejor quedémonos en base Bastante 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 bien Che Me está gustando Todo esto Me está gustando Gente Habría que ver Si se puede ir Al jefe Me quedé con las ganas Del jefe Porque no lo encuentro Por ningún lado En la zona eléctrica Pero como para un primer contacto Como para probar este juego Creo que estamos bastante bien Digamos ustedes en el chat Si les interesó Si les gusta Si quieren hacemos un capítulo más Porque saben que esta es la serie de juegos Donde probamos juegos nada más Ok Es un video Para mostrarles el juego que tenemos Eh Nada Si les interesó Un buen like Ahí gente Me avisan por el chat Y hacemos un capítulo más Tratando de ir por el jefe Voy a hablar con los devs A ver donde es la zona de electricidad Para ir bien preparados A ver si podemos enfrentarnos El combate se siente bien El combate se siente bien Más allá de lo que les conté yo De los pasos Que nos escuchan De más El combate cuerpo a cuerpo El combate con las armas Se siente bastante bien O sea Se obtienen fácil las armas Pero no es fácil matar los zombies Con lo cual eso es interesante Pero nada gente Te acabamos de hablar con el video Acuérdate Si te gustó Un buen like de apoyo al canal Last Whisper Tienen en la descripción de este video El link para ir a Steam A comprarlo A seguirlo Sale dentro de dos días Tuvimos que se ha anticipado nosotros Depende cuando se publica el video Capaz que ya salió Juego muy interesante Surreal para probar Mecánicas simples Pero entretenidas Si quieren más Lo dejan en los comentarios Esto fue The Last Whisper Y espero que te haya gustado Hasta el próximo video gente